Fabiola Gamboa es amante del taekwondo y tendrá la oportunidad de representar al cantón y al país en un importante evento en Baja California, el secreto para llegar a esta competencia. Muchos entrenamientos, dejamos cosas muy importantes para ir a entrenar y darlo todo para el país. Un segundo lugar la llevó a meterse en este certamen, todo un reto para esta deportista generaleña. El Open Costa Rica, que estuvo bastante fuerte y gané medalla de plata. El sacrificio es grande, el esfuerzo es mayor, el apoyo de sus seres más cercanos, el mejor bastión. Mi familia está muy contenta porque voy para ahí y yo he dado mi mejor esfuerzo para llegar hasta donde estoy y a representar a mi país. Con un entrenador experimentado a la par, el consejo del experto es valioso, más cuando se enfrentará a una fuerte competencia internacional. Mi profesor me ha dicho que tengo que forzarme para poder llegar ahí y tengo que hacerlo todo por el país y entrenarme duro. Los profesores me han ayudado mucho para llegar hasta donde estoy yo. La federación me ha ayudado a superarme y gracias a ellos voy a estar ahí donde estoy. Para el entrenador de Fabiola, este evento hay que verlo como una gran experiencia para su carrera. De formación, más que nada, en el caso de ella, o sea, ha avanzado ya un buen trayecto de la preparación. Se espera que más que vayan a lograr una medalla de oro es el aprendizaje, la formación que ellos van teniendo, que incluso la misma federación, con el apoyo que les dan, esa es la idea de ellos. No es tanto que ganen, sino que hagan un buen papel y por ser la primera vez estuve en Nicaragua, como lo decía ella, y le fue muy bien. Y yo creo que ahora en este campeonato le va a ir de la misma forma, va a ser un buen papel tanto para el país como para el desarrollo personal de ella. El apoyo siempre es importante, pues el valor de estos viajes es bastante alto. Normalmente también son eventos un poco, viajes un poco carillos, entonces por esa razón normalmente viajan solamente con profesores de la federación y normalmente lo que son las chaperonas y todo eso, el equipo técnico más que nada, pero en realidad normalmente viaja solo el equipo de la selección de atletas y entrenadores. El si se puede es lo más importante de inculcar en la mente de los deportistas. Sí hay que prepararlos, o sea, que ellos se mentalicen de que ellos pueden ganar, que son capaces, que no piensen que ya porque son de otro país, que tienen mejores condiciones que nosotros, la parte familiar, o sea, ellos van madurando contra el paso del tiempo y van logrando ese desapego familiar para poder estar más libre mentalmente y trabajar, o sea, a lo que van, no pensando en que si voy a perder o que si voy a ganar, sino es hacer el mayor esfuerzo, que es lo más que la misma federación les exige, igual que yo le exijo a cualquier atleta de los míos, que den el mayor esfuerzo y lo den todo en el combate y eso es más que bueno para un profesor o para un entrenador. Otra atleta de nuestro cantón que busca poner en alto el nombre de Pérez Celedón y de Costa Rica.